El juego planetario, que nos gusta a todos, jugamos en equipo para no estar tan solos, en los cuatro costados, en toda la región, locura, locura, la misma pasión. Hola familia americana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por seguir girando con nosotros en esta órbita escarlata. Un día como hoy, hace 42 años, exactamente el 19 de diciembre de 1979, América de Cali obtendría la tan anhelada estrella, su primera estrella en este escudo, que ya aborda 15 en total, que en una noche muy hermosa de la ciudad de Cali, terminaría derrotando dos goles por cero a Unión Magdalena y consiguiendo esa tan anhelada y tan esquiva estrella hasta ese momento. Por eso el apelativo de la mechita. Una linda noche en la ciudad de Cali, en el que Alfonso Cañón haría la primera anotación, un tiro libre ejecutado por Juan Manuel Bataglia, termina estrellándose en la barrera y la pelota queda flotando en el borde del área, para que llegara Alfonso Cañón desde atrás y con un ensurtazo y potente terminará mandando la pelota al fondo de la red. El segundo gol fue una pelota de tiro de esquina, una falta inicialmente que no le pitaron a Víctor Lugo. Se va al tiro de esquina, ejecutan, la tiran al segundo palo, la fiera que se les trata de cabecear. En un borbollón los de la Unión Magdalena tratan de rechazarla, le queda a Gerardo González Aquino en el borde del área. Se la pasa al primer palo a Víctor Lugo que la controla de pecho y la manda a guardar. Segunda Diana, segundo gol y con eso América de Cali festejaría su historia, su primera estrella en la historia y de en adelante la cantidad de seguidillas y alegrías que tendría este equipo americano hasta el día de hoy. Hablemos de la nómina, quienes estaban en esa nómina. Hablan mucho de los titulares pero se olvidan de los suplentes. Aquí está la nómina completa de ese memorable y glorioso equipo americano. Los porteros eran Carlos Alfredo Gay y Silvino Quintero, nadie se acuerda de Silvino. Los defensas eran Aurelio Pascutini, estaba también Luis Eduardo Reyes, el hombre de acero. Un saludo para Luis Eduardo que tuvimos la posibilidad de conocerlo hace tres años, hace dos años cuando estuvimos conmemorando los 40 años del equipo americano. Tuvimos la facilidad o la posibilidad de conocerlo. También estaba Alegría Valencia, Luis Alegría Valencia. Medio Campos estaban Juan Manuel Bataglia, estaba Juan Caicedo, Alfonsito Cañón, el anotador del primer gol y uno de los goleadores americanos. Estaba también Gabriel Chaparro, aquel volante recio fuerte. Gerardo González Aquino, que terminó siendo técnico americano en algún momento. Y Álvaro Muñoz Castro, que ahora es empresario de jugadores. En la delantera estaba Jorge Ramón Lafiera Cáceres, quien también pudimos y tuvimos el honor de conocer. Un saludo, profe, allá a Santiago del Estero en Argentina. Dios me lo bendiga y espero poder volver a verlo pronto. A sus 67 años, 66 años, tuve la oportunidad de jugar con él y todavía tenía una gambeta endiablada. Qué cosa, la calidad definitivamente no se pierde con los años. Víctor Lugo, que también estuvimos ahí. Él estuvo acompañándonos varias veces en esta casa. Lo estuvimos entrevistando. Un abrazo para Víctor, que era una culebrita impresionante. Era uno de los mejores jugadores y más habilidosos de la plantilla americana. Estaba también Nelson Silva, que casi nadie se acuerda de él. Y Gabriel Ochoa Uribe, también estaba Ferrin. El argentino también estaba por ahí dentro de los delanteros de América de Cali. Chonto Gaviria, otro de los que estaban por ahí en esa nómina. ¿Quién más se me queda por fuera? Ya estaba Pitillo. Gabriel Chaparro, también ya les he hablado de Abuel Chaparro. Wilson, Américo Quiñones, otro de los grandes integrantes de esta plantilla. Víctor Lugo, que fue uno de los anotadores. González Aquino, ya les había hablado de él. Juan Manuel Bataglia, otro de los grandes jugadores, también ya se los había dicho. Aurelio Pascutini y Alfonso Cañón, ya lo hemos hablado. Y Horacio Ferrin, Horacio Ferrin era otro de los grandes jugadores. Esa era la nómina de América de Cali en esa época. Gloriosos. Hoy conmemoramos 42 años. Tuvo la posibilidad de conocerlos y estar disfrutando con ellos. Un hermoso partido de las cosas lindas que le dejó uno en la vida. Un abrazo, mil gracias para todos. No se les olvida, bueno, noticias rápidas, bueno, ya se las había dicho. Osorio se va a quedar. Llega Marilón Estroza que se va a quedar. Marlon Torres no se va. Graterol no se va. Urueña sí se va. Malagón parece que se va. Joao Rodríguez parece que se va. Lucumino, estoy tan seguro que se vaya. O sea, regresan los lesionados, el Nietzsche y Nieva. Y lo más importante, el profe va a estar para el próximo año. Vamos a ver cómo se nos da el tema. Nos vemos el miércoles en el último programa del año, a las 8 y media de la tarde, de la noche, perdón, con la entrega de la camiseta. No se les olvide. Ya les dije las cuatro, en los últimos cuatro programas les dije las cuatro frases, las cuatro palabritas para armar la gran frase. Ustedes las arman y me la envían a Orbita Escarlata1927, escarlata.sk, en 1927, número, arroba gmail.com. Con la frase completa y el miércoles entregamos una camiseta del equipo americano y un álbum oficial del equipo también para cualquiera de ustedes, para uno de los grandes suscriptores de Orbita Escarlata. Obviamente, lo más importante, que estén suscritos al canal. Señores, es todo por ahora. Nos vemos el miércoles. Un abrazo para todos, festejemos, celebremos, que Dios los bendiga, nos bendiga y nos ilumine para el próximo año. Para todos, un abrazo, que estén bien, adiós.